¿Ya decidiste qué versión vas a comprar de Pokémon Escarlata o Púrpura? Bueno, pues si todavía no sabes, estás indeciso o quieres saber las diferencias que van a tener estos dos juegos, quédate porque te voy a explicar un poco de ello. Para empezar, aparte de las escuelas que en Pokémon Escarlata se va a llamar Escuela Naranja y en Pokémon Púrpura va a ser la Escuela Uva, aquí tenemos a dos profesores diferentes que van a depender de la versión que tú estés jugando. En Pokémon Escarlata tenemos a la profesora Sada, que significa como Pasada, y en Pokémon Púrpura tenemos al profesor Sabroso. En Pokémon Púrpura tenemos al profesor Turo, que es como de futuro, y ellos van a ser los profesores que nos van a guiar en nuestra aventura, pero van a cambiar dependiendo de la versión. Después viene la parte importante que son los Pokémon, y aquí te muestro cuáles son los Pokémon que son exclusivos de Pokémon Escarlata. Tenemos a la línea evolutiva del hábitat, a Stonejourner, a este Pokémon que todavía no sé cómo se pronuncia, pero según yo es Amaroach, y por supuesto a nuestro legendario de Pokémon Escarlata, que es Coraydon. Y en general el juego va a estar como enfocado al pasado del mundo Pokémon, el pasado, por eso Coraydon todavía utiliza las piernas para poderse mover. Y bueno, en Pokémon Púrpura tenemos a la línea evolutiva de Vagon, Vagon, Shedgon y Salamence, a Eskew de Pokémon Espada y Escudo, a este otro nuevo Pokémon, el cual es la contraparte de Amaroach, que se llama Celurech, según yo algo así se pronuncia. Y obviamente a Miraidon, que como tenemos este enfoque hacia el futuro, Miraidon es más tecnológico y pues como han visto en la motito, pues en realidad va como flotando y no va utilizando tanto sus pies. Y bueno, sabiendo esto, ¿cuál edición te vas a comprar? ¿Te vas a dejar viajar por el Profesor Sabros? ¡Ay no, ya borran! Y ya sabiendo esto, ¿qué edición escogerás? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda seguirme para más.